¡Suscríbete al canal! ¡Bien recibido! ¡Vamos a enviar otro barco más al cementerio! Destruyendo 50 metros Buen nivel de oxígeno Skrclaw, inicie el reloj Por aquí Lugar del impacto a 5 kilómetros No se acerque a mar abierto No somos los únicos cazadores aquí Están usando el sonar Calma Muevanse despacio y pegado al suelo El follaje debería ocultar nuestra señal Un momento Patrullera Parece que tenemos compañía Que se separen Vale Ascendamos Pero cabeza baja En posición Recuerde Las balas no son tan eficaces bajo el agua Harán falta dos o tres para eliminarlos Puede disparar Bien hecho Movámonos entre los restos para seguir cubiertos Y vigile la distancia de la superficie No nos interesa llamar nada más la atención Más despacio Manténgase agachado Submarino de salvamento No, qué mal Alto Alto Por poco Por aquí Mierda Están por todas partes Scrooge Vemos mucha actividad aquí abajo Están recuperando piezas de barcos naufragados Esos barcos podrían tener algún armamento y otros elementos nucleares a bordo Informaremos Bien hecho Cuento cuatro Cuatro Acabaremos con ellos a su señal ¡Abra fuego! Despejado ¡Vamos! Scrooge Aquí 6-2 Estamos en el punto de encuentro bravo No vemos al blanco El blanco se está desplazando Tendrán que darse prisa o perderán su oportunidad Contacto Parece que consiguieron lo que buscaban Busque una posición para franquearlos Puede disparar Puede disparar Agatia Parece que saben que estamos aquí Blanco neutralizado Ha caído Ha caído Zona despejada Conmigo 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 Parece que hay una abertura a través de los contenedores Bien, compruebe su regulador Vamos a bajar por la cueva Bueno, seguiremos descendiendo Vigile su indicador de profundidad Allí está Allí está Estamos captando emisiones de sonar en su zona Esa cantidad de presión de agua podría tener efectos letales Mantengan las bombonas altas y la cabeza agacha Entendido Por aquí ¡A cubierto! Scarecrow Estamos siguiendo al blanco Pero no podemos atacar En recibido a 2-1 Les recomiendo que se retiren de inmediato ¡Negativo, negativo! ¡Encontraremos otro polo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sincronizamos! Bien, mis emproteos activaron Solo hay una oportunidad ¡Acabe con ese barco! Yo lo alineo Encárguese de guiarlo ¡Fuego! ¡Bien! ¡Me ha dado! ¡Oh, mierda! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Diga a Ego Logan! ¡Está bien! ¡Siga conmigo! ¡Quitémosle esto de encima! ¡Ah! ¿Todo bien? ¿Pero qué? ¡Aparte! ¡Vamos! ¡Es hora de irse! ¡Es que aquí! ¡Aquí 6-2! ¡Aquí 5-2! ¡Aquí 5-2! ¡Aquí 5-2! ¡Aquí 6-2! 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 ¡Es corrija- Faculty! ¡Vamos todos! ¡Acaden con ellos! ¡Eliminado! ¡Muy aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo ha batido! ¡Suelta las cajas de profundidad! ¡A cubierto en ese barco! ¡Por aquí! ¡Vamos ya! ¡Calma! ¿A qué deberíamos estar a salvo? ¡Habrá que estar alerta! Zona despejada. Ningún contacto. ¡Oh, mierda! ¡Calma! Si puede verlos es buena señal. Esperemos que ya no tenga hambre. Un momento. Eso no piensa nada bien. Habrá que ir de una en lugar. Iré delante. Quédese aquí y cúbrame. Vale. Vale. Le toca. Recuerde. Vaya despacio. Guarde las distancias. Anticípese a su movimiento. Próximo. No. 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 ¡Alejese de las ventanas! Por la escotilla, baje. Parece que estamos a salvo. Por aquí. No hay nada. Scarecrow, aquí 62. Nos acercamos al punto de encuentro, ECO. Pueden pasar la Fase 2, cambio. Bien, recibido, 62. Alegra mucho oírlos. Ya lo creo. Los aparatos se están preparando para despegar. Tiene luz verde para la Fase 2. Recibido, 62, corto.